y amigos de all in sports qué gusto saludarlos vaya lunes tremendo que hemos tenido en parís como ya es una costumbre como fue en australia aquí también en la capital francesa ha estado con todo el segundo día de actividades y es que por un lado naomi osaka ha dicho hasta luego me retiro un rato y me bajo de parís y por el otro roger federer debuta con un extraordinario triunfo ante histomin y bueno ya está en segunda ronda donde se medirá así lich una jornada tremenda ya mañana jokovic y nadal en acción en un abierto francés tremendo que bueno se lleva esta triste y desagradable noticia de naomi porque hay que decirlo señores algo está pasando evidentemente un deporte tan complicado como el tenis donde requiere tanto esfuerzo tanto sacrificio tanta concentración todo el año viajando hoteles alta competencia siempre ganar los cuerpos y las mentes no aguantan esta chica ha dicho tiempo me tengo que bajar tantito del barco denme un poquito de respiro lo de las conferencias de prensa no es mala onda discúlpenme los periodistas que lo han tomado a mal pero estoy sufriendo crisis de ansiedad tengo depresión y entonces necesito descansar recuperarme y ver hacia adelante y yo a naomi le creo le creo porque es una luchadora social es una jugadora con mucho mucho coco la número 2 del mundo o sea que imagínense que qué difícil puede llegar a ser desarrollarse con un atleta de estos no uno podría pensar que tienen todo en la vida que tienen todo solucionado y que solamente viven entre hoteles de lujo a divertirse y a jugar y a ganar carretadas de dólares y no hay cosas mucho más importantes en la vida y bueno es importante reflexionar porque no sólo es naomi no 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 hay hay ejemplos también importantes como como el de team como el de schwarzman no jugadores que están llegando a la cima y que por algo empiezan una decadencia total porque la presión es muy alta allá arriba y no cualquiera puede ser federer puede ser nadal puede ser jokovic o una serena williams para mantenerse tantos y tantos años ahí no ahí tenemos a benoapéa no quien hoy también con humildad dice he recibido muchas muchas críticas en estos últimos meses cuando salté hoy a la pista no sabía cómo iba a reaccionar la gente voy a recordar siempre roland garros por las muestras de cariño que he recibido hoy me derrumbé al final pero todo por lo que estoy sufriendo otra chica como podroska que después de un gran 2020 con una semifinal ahora sale en primera ronda y no se encuentra no se encuentra la argentina y ahí vemos a team lo que les comentaba no triste y para reflexionar lo que está pasando mientras tanto ni hablar el draw de hombres está con todo ya se nos fue team en primera ronda sorpresivo tachen lo ya de ahí de esa imagen donde se encuentran los ocho cabezas de serie ya team no está es veré casi se nos va tistipas parece que tiene vía libre para llegar a su primera final en parís pero momento señores hoy fue el regreso del suizo de su majestad roger federer quien se presentó y se presentó muy muy bien tenía 487 días sin jugar un partido de gran slam desde aquella semifinal que pierde en tres sets en australia contra jokovic y bueno hoy vuelve el mismo lo dice regreso ante un rival que no me era del todo incómodo que se le acomodaba bastante a su juego y que conocía muy bien esto mil y bueno roger muy firme en triunfo de tres sets mostrándose muy bien muy suelto muy esbelto se ve fuerte se ve macizo se ve que le metió al músculo así es que vamos a ver no lo de lo de federer siempre emociona siempre ilusiona volver a ver un nadal federer un jokovic federer en cuartos de final híjole es algo que uno quisiera seguir volviendo a ver y volviendo a ver porque por las batallas épicas que nos han regalado así es que bueno roger ilusiona a su afición ilusiona a toda a toda la afición del atp tour por cierto no 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 tiempo hoy declara que no sabe si estará en juegos olímpicos roger federer dice que va a analizar con su grupo de trabajo que van a ver si las fechas cuadran y si todo se da para entonces poder tomar parte de los juegos olímpicos yo creo que sí por las ganas que él tiene va a depender mucho de que le vaya bien en lo que queda de rolanda ross y también la gira de hierba así es que bueno sería muy interesante por su parte jokovic ya dijo eh yo a los juegos olímpicos si voy mi afición quiere que gane los juegos olímpicos yo voy a ganar una medalla por mi país así es que no le si estará en tokio así es que esto se pone cada vez mejor y bueno ahí veíamos a galán quien desgraciadamente tuvo un mal partido ante pela pela muy bien por fin tiene un gran resultado este año nishikori avanza andújar como los deseamos con el resultado del día es veré tuvo que irse a cinco sets con un desconocido alemán ruth empieza ganando en fin medvedev caramba vaya muy bien en tres sets logra su primera victoria de por vida en rolanda ross sin el sufre con ever se va a cinco sets con el francés y bueno alcaraz avanza su primer triunfo en parís y del bonis también está en segunda ronda y este señor el griego señores con la eliminación de tim por aquel lado del cuadro puede haber un nuevo finalista más bien no puede haber va a haber seguro un nuevo finalista por lo tanto parece que el camino para el señor tistipas podría estar muy abierto vamos a ver estos fueron los resultados del día como les decía medvedev en tres sets le gana public federer también a istomin también siner como les comentaba ebert en cinco sets ruth contra per per le gana un set pero bueno musetti extraordinario y fuerte ante un gofán gris harris elimina a zonego tremenda sorpresa zonego que venía de tener una tremenda temporada de polvo de ladrillo un gran atp en roma un campeonato en cagliari y de nada le sirvió ante el sudafricano harris fritz venció a el portugués sousa y isner también debuta con triunfo ante su paisano querri así es que bueno la verdad es que está súper súper interesante este abierto francés ya mañana tendremos la actividad de novak jokovic y de rafael nadal hoy se les vio entrenando hoy se les vio muy bien contentos fuertes ahí tienen chequen ustedes nada más mañana el día que tenemos en la philippe chatry tremendo primero va a ver contra es vitolina ashley bartik quien también debuta ante pera la estadounidense y después en el tercer turno rafael nadal ante popirrin y cerrando la noche con novak jokovic ante el estadounidense sandrin tremenda la jornada en la cancha principal ahí están los partidos de mañana también en la susana lenglet muy 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 interesante y también bueno ahí en la simón matiu con berrettini ahí veíamos entrenar a novak jokovic como les comentaba ahí tratando de ajustar los últimos movimientos para lo que ya será la batalla señores viene el momento cero ver qué es lo que va a pasar con este momento tan importante que está viviendo el victory y que bueno definitivamente llega a su momento cumbre no a ese momento en el que todos todos estábamos esperando no donde rafael nadal se enfrenta a su destino y buscará ganar el 14 el 21 y ponerse a tres de novak y a uno de roger federer vamos a ver se pone esto buenísimo y maravilloso en las mujeres ya comentábamos mal día para las latinas podorosca y camila osorio eliminadas en primera ronda ahí vemos a becky que eliminó a la argentina muy fácil en dos sets mala mala temporada de polvo de ladrillo para la sudamericana ahí vemos a sabalenca mañana en actividad en el grupo de mujeres como les comentaba también barty caroline ya una histórica de francia con sexta participación en el abierto francés y bueno vamos a ver siempre muy parejo lo de mujeres eliminaron hoy a mugruza la acaban de eliminar hace un momento y nos vamos con los picks y aquí tenemos a roger federer enfrentando pasado mañana a marin silich nos vamos a quedar con la fija de menos 250 roger federer por las ganas que tenemos de verlo en tercera ronda partido dificilísimo es silich no anda tan mal ha tenido dos tres buenos resultados últimamente se ha mostrado competitivo se conocen muy bien son dos viejos lobos de mar así es que seguramente va a ser un rival mucho más complicado para roger me gusta también el over más 35 puntos más 36 es una muy muy buena apuesta después también el over ya se los había comentado ya león astruf andré ruble menos 125 en 31.5 juegos totales definitivamente una muy buena opción hace poco jugaron y se le complicó al ruso el alemán así es que yo creo que otra vez y más a cinco sets va a ser un partido duro para ruble después entre franceses gastón de muy discreto 2021 ante un gasquet que ha ido mejorando que tuvo un buen torneo en león me quedo con gasquet en menos 134 federico coria ha ido bien enfrentó en cuartos de final allá en belgrado a jokovic va a enfrentar a feliciano lópez un veteranazo que no va a ser nada fácil me quedo con ese over de 38.5 puede ganar cualquiera desde feliciano hasta fede es un partido muy muy complicado es veré que nos quedó re mal y que además casi nos da un susto de que se ve en primera ronda ahora enfrenta a un cuate que viene desde la cual y un ruso safiulin de 23 años nos vamos a quedar con el onder de 29.5 después del juego a cinco sets el alemán debe de salir enfocado y concentrado en ahorrar tiempo y en no dar ventajas ahora sí vamos a confiar en que va a salir conectado después mackenzie ante el christian garen el chileno nos vamos a quedar también con el over de 36.5 partido duro parejo mcdonald es complicado es un estadounidense de esos de escuela dura este no es fácil aunque no sea su superficie tiene buenos buenos desempeños en la arcilla así es que vamos a confiar en el over en este partido también vimos a garín en el primer partido muy dubitativo muy irregular esperemos esperemos que de pronto tome ese 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 garín que nos hace ilusionarnos tanto no y después medvedev a ganar ante tommy paul si medvedev ya se mostró fuerte y se quitó esa telaraña de nunca haber ganado en parís ya ganó así es que lo vemos ganándole a tommy paul y después como veían nicolás bachilasvili ante alcaraz nos vamos a quedar también con el over de 31.5 así es que bueno en menos 134 esos son los picks y este es el resumen la historia de todo lo que ha sucedido en rolanda ross llevamos dos días nos faltan dos semanas se imaginan todo lo que está por pasar aquí se los vamos a contar recuerden suscríbanse comenten ustedes quién creen que será el mejor en este torneo hasta dónde llegará roger federer ven buena la decisión de naomi de bajarse qué les parece el estado actual de los tenistas es triste es fuerte no comenten compartan con nosotros recuerden que para nosotros es lo más importante su like su comentario sus compartidas les mandamos un fuerte fuerte abrazo que tengan un excelente inicio de semana recuerda polines sports es tu mejor jugada para apostar nos vemos la próxima